¡Gracias por ver el video! 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 ¡Vamos! 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 Sé que te has aconsejado para que olvides mi querer, pero que se han encontrado nunca te olvido dibujar, pero que se han encontrado nunca te olvido dibujar. Nunca te olvido, mi mujer Por eso te traigo, por la pasión Un amor de contrabajo dentro de mi corazón 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 ¡Gracias! 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 ¡Viva! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!